Los presidentes de las comisiones de salud del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara, Marco Antonio Núñez, ambos del PPD, anunciaron que, anunciaron, digo, que independientemente de los eventuales retrasos que pueda tener o no el gobierno en presentar proyectos de ley en torno al aborto, sumarse a algunos de los que ya existen, ellos van a legislar de todas maneras en base a los proyectos que ya están en tramitación en el Congreso. Además, solicitaron a la renunciada ministra de Salud, Elia Molina, que es también parte del PPD, hacerse cargo del área de derechos de la mujer y de otros temas relacionados con la salud al interior de esa colectividad. Nosotros podemos legislar sin el gobierno porque no necesitamos el patrocinio del gobierno para legislar. Bueno, es un tema del gobierno. Si el gobierno envía un proyecto, ambas comisiones estamos totalmente dispuestas a obrir prioritariamente la moción o el proyecto del Ejecutivo. Pero nosotros vamos a legislar de todas maneras porque tenemos un compromiso con la sociedad chilena. A nosotros no nos interesa este debate. Es un debate de la Presidenta. Pregúntenle al gobierno, al ministro del Interior, pregúntenle a la... Sí, pero esta decisión no la toman ni los partidos ni los parlamentarios. Es una decisión de la Presidenta. No nos gusta que Chile sea uno de los tres países del planeta donde se violan los derechos humanos a las mujeres y una niña, por ejemplo, de 13 años que ha sido violada, que ya constituye eso, un atentado a su vida, se interrumpe el embarazo, corre el riesgo de ir a la cárcel. Eso es una total anomalía. Ocurre en Chile, ocurre en Nicaragua, ocurre en el Vaticano, ocurre en Malta, pero no es propio de una sociedad civilizada y una sociedad democrática, una sociedad que respete los valores de los otros y que asuma que somos una sociedad multivalórica. Nosotros creemos que este es un tema muy importante, es prioritario, es relevante. Para nosotros es algo que no vamos a negociar desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y de la capacidad que tengamos para orientar un debate que es nacional y que va a culminar con la aprobación durante este año 2015 de una ley presentada antes del 31 de enero por este gobierno de la Presidenta Bachelet o el patrocinio de algunas de las mociones que durante ya mucho tiempo han sido presentadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Que una mujer decida interrumpir su embarazo ya es un problema. Pero una vez que lo decide y tiene alguna complicación y es ingresada a algún centro de atención médica clínica, público o privado, hay un segundo temor, que es que por interrumpir su embarazo para salvar su vida, por ejemplo, por decisión familiar, en la práctica, ella, el equipo médico y todos los que saben respecto de esta decisión, debiesen ser procesados. Esto es algo ilógico que queremos dejar atrás porque reiteramos, el derecho a elegir de interrumpir un nuevo embarazo en estos tres casos tan lamentables y complejos desde el punto de vista emocional y humanitario son un derecho humano básico que nosotros vamos a defender no solo porque está en el programa de la Presidenta Bachelet porque nos parece un avance desde el punto de vista de la dignidad de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos básico y mínimo en una sociedad moderna que pretende defender los derechos de las mujeres y de la familia.